bienvenidos sean todos a vida con marisol el videito de hoy es de limpieza y organización pero esta vez de la cena que la tengo que volver a organizar y les tengo una gran noticia inspirado en mary condom pues yo también escrito mi libro mi publicación aquí está y se va a llamar mary la latina la organizadora del pantry no diversa la organizadora del lugar tengo unas cositas que compré en amazon está no la abierto así que la voy a ver con ustedes para organizar a ver si no funciona esta que está aquí déjenme bajar un poquito la cámara para que vean bien esta que está aquí la abrí la primera cajita la abrí para verificar que me quepa bien y que porque tengo pensado aquí poner todas las especies y abrí la primera la segunda no la he abierto todavía entonces tengo esta yo la mandé a buscar también en amazon también le tengo diferente este alternativa no tienen que este para tener una la cena organizada un pantry organizado no necesitan ni gastar dinero yo les voy a tener unas cuantas opciones que a veces hasta de los productos que compramos en la casa hay bandejitas y cosas que la podemos reutilizar ok ok me gusta me gusta esta está así esto tiene su propio deslizante no es ninguna ciencia no es ninguna ciencia no oh oh aquí como que empezamos mal porque no lo puse correctamente sería vamos a ver si está muy bien ok entonces acá ya la había abierto esta lo compre esta marca esta marca es buena y a mi me gusta mucho me ha salido muy buena en otros productos que he comprado compre este de abrelata porque ya a mi Lupita que haces por ahí ya a mi a veces me duelen las manos para abrirla con el manual así que compre este que hace Lupe que hace le quiere decir hello a los amiguitos los suscriptores ok y también vino por amazon este lo vi en una oferta que amazon tiró de esas ofertas relámpago a buen precio no me acuerdo ahora cuanto era pero se lo voy a poner en la cajita de información se lo voy a poner entonces le doy una vista de la alacena está así ok estos organizadores que están aquí son de en otros videos ustedes lo han visto conmigo son de dollar tree y a mi me encantan porque mantienen las cosas frescas y es bien útil tengo los medianitos y también tengo los grandes déjenme enseñarles miren estos que están acá están viraditos ok estos que están acá como les digo para ser león bien honesta cada cual este es dependiendo ¿verdad? los alimentos que cada cual consumamos pero a mi se me hace mucho más práctico este que este ¿por qué? porque este solamente tu lo abres y lo sirve y este después que lo encargue tiene sus pros y tiene sus contras supuestamente este este es el chef o algo así organizador el chef ¿qué pasa con este? que miren miren cuatro veces que abrirlo cuatro veces tu abriendo esto para coger lo que está aquí adentro para mí no me gusta para nada pero ya los tengo estos plásticos no los puedo estar desperdiciando tirando la basura cuando sabemos que el plástico es malo para el medio ambiente además también nos vamos a estar comprando y tirando este hay que economizar ¿verdad? no comprar por comprar como yo hice yo debí haber este chequeado mejor o antes de haber sacado todo porque lo traté de enviar para atrás pero ¿qué pasó? que no lo podía acomodar como era en la caja pero tengo la solución para eso y vamos a empezar a sacar todo así todo para después organizarlo ok yo separo todo lo que es caja aparte porque así voy bien ok estas canastitas las compre en Big Loves que bueno tiene estas canastas les muestro ahora lo bueno de estas canastas es que tienen esto aquí parece tela pero está cubierto como de una cera esta esta es la del pan miren y entonces es fácil para tu eh limpiarla con un pañito y ya lo voy a echar en el piso porque yo te digo que voy a hacer una limpieza completa de tu sitio ven por eso es impermeable por eso me gustó aparte de que tiene los dos tonos de gris que que me gustan y que están imposibles ven aquí está la la otra tamaño grande miren todavía tiene el precio déjame ver si no no dice cuánto cuesta pero las compre en Big Loves por si acaso a alguien le le gustó y les voy a enseñar adentro para que ustedes vean que con un pañito ya mira tenía esto aquí ahora dios de cuando esto es que botarlo y esto es que botarlo eso fue lo de Halloween miren un pañito no le pase el pañito porque es impermeable porque es impermeable y ya ready uno uno cree que uno no tiene mucho pero cuando 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 miren aquí toda la salsa, chocolate, salsa de barbecue, maniquilla de maní, y en la otra en la otra comenzamos un poquito para que vaciamos todo el segundo paso es limpiando ok las tabillas mías son así a mi no me gustan para nada como no me gusta le puse este vinil encima también yo tengo un videito de hace como ocho meses atrás que hice en Londres organiza en Londres y puse utilice otro método para forrar esta tabilla muy bueno es la el video que dice organización de Londres ok párenlo ahí importante yo creo que esto es una de las cosas que es bien importante para toda toda la familia y que es cómo vamos a organizar las cosas ok cada persona la va a organizar diferente porque si tienen niños pequeños no va a poner las cosas abajo de cristal y cosas pues que el niño pueda coger lo va a colocar más arriba este si tienen niños pequeños pero que ya se valen por ellos mismos pueden ponerle los snacks o las cositas de comer el de pica las pueden poner bajito cosas de que no tengan que estar mamá mamá o papapapa sino que ellos mismos las cogen ok yo lo voy a acomodar a a mi conveniencia ok no bajarme mucho este utilizar las cosas que más utilizo que son las especies que si arroja bichuelas bla 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 que es lo más que yo hago en la semana pues tratar de colocarlo lo más alto posible y las cosas que que menos utilizo a la parte de abajo ok así que eso es un punto muy importante y ahora vamos a ir colocando los envases según la forma que le dije para que ustedes vean que se le va a mantener la la cena pantry mucho mejor ok aquí saqué todo Lupita va a saludar saqué todo aquí como pueden ver aquí las cositas que que ya compré me sacan la luz del medio la cena está empty vacía esto es lo que compramos nuevo para organizar y ahora vamos a estar botando lo conocido aquí estoy acomodando las cosas de la manera todos los envases como se como la había dicho en el ahorita saco esto de aquí y utilizan siempre estas giratorias para las esquinas que son buenísimas me perdió el paño ay dios mía que estaba peleando con Lupita porque quiere venir acá a cogerme los aretes como siempre vieron pero entonces me la pongo aquí y en vez de portarse bien y estar con la mamá vamos a ver si se porta bien mira mira empieza a cogerme los aretes se porta mal y entonces ahí viene la pelea mía con ella que Nicole me dice que que mucho yo peleo con su hermana pero es que es terrible es terrible vamos a ver si se porta bien porque le di una pregaña a bien buena gente donde esta el paño eh miren miren lo que le di Lupita no puedes hacer eso no se que me perdió el paño donde lo dejé donde lo dejé donde lo dejé Lupita donde lo dejé el paño se me perdió el trapito de limpiar ay dios mio donde esta el paño Lupita oh ya lo encontre ya lo encontre ya lo encontre ok 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 seguimos acomodando todos los envases ok lo ultimo que vamos a hacer es eh acomodar la compra con los alimentos ok 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 ya mismo lo voy a hacer esta niña es terrible ella es así todo el día solamente coge dos siestas durante el día pero así mami la quiere oh miren dos mas no los que a mi no me gustaron ok y lo que nos queda son estas canastitas estas canastitas que no se si las voy a colocar acá arriba que creo que si por la niña porque si la coloco aquí abajo ella se que me lo va a me la va a estar este cogiendo lo que hay adentro si alguien se lo olvida dejar esto abierto ok y esta eliminado en el pantry no me aqui no me cabe arriba no me gusta y abajo tampoco cabe asi que esta no la vamos a utilizar ok ok ahi les voy a dar un dato miren miren yo quiero que sepan que para organizar no necesitamos ni que comprar cositas asi que no se preocupen las que a lo mejor en estos momentos pues no tienen un dinerito para poder comprar otros envases miren esto le di la opcion de Dollar Tree que a mi me encantó me gusto mas que la de la que compre en Amazon que salio mucho mas caro le di la opcion de Dollar Tree que son estas que estan aqui y la opcion de Amazon y ahora te doy una opcion que te sale gratis estas canastitas es donde viene la la como se dice la carne molida de pavo viene aqui esa es la otra opcion aqui tu puedes guardar tus especias y ponerle un letrerito aqui si asi lo deseas y lo guardas no necesitas eh tener dinero para tu organizar tu compra tus cositas aqui te lo demuestro ok esto yo lo guardo a veces cuando voy a pintar cosas he hecho la pintura yo lo guardo para un sin numero de cosas a veces tengo tres siempre tengo guardaditos por ahi ok aca abajo en el piso lo que voy a colocar son estas botellas de agua las voy a colocar ahi y para darte otra otro consejitos o tips que puedes hacer tambien en forma gratis miren este a mi me encanta este fue que lo los reuse ya llevo tiempo usandolo para el arroz esto era de la batida de mi esposo y ahi para el arroz ven lo que les digo para que el que me haga mas parte voy a poner esta fundita aqui no bolsa como que es la llame para esto se lo iba a botar pero le gusta pero le gustan a Fabiola cuando viene mejor se los voy a guardar en una bolsita a ella le encantan esos dulces miren estas funditas son irreusables vamos a ponerlos aqui vamos a ponerlos aqui para cuando venga Fabiola ok vamos a seguir aca esto es un coco que casi no se usa lo voy a dejar aqui esto es lo voy a botar lo botamos y estas que estan aqui son unos cereales vente aqui mamá son unos cereales que los vamos a botar tambien ay que estos pasajitos tienen estan riquisimos pero que pasa que si los dejo aqui me los voy a comer me los voy a comer y eso no es lo que yo mejor prefiero botar ok entonces aqui voy a poner las cosas que mas utilidad le doy ok aqui voy a poner la walnuts aqui que es mas facil para yo cogerlas esto si puede esta comiendo walnuts entonces encima le voy a poner estas almendras esta comiendo walnuts por que decidir ponerlo aqui por lo que les digo es mas facil para mi tener que estar abriendo asi a solamente coger abrirla aqui y coger lo que voy a coger vamos a quitarle esta etiqueta esto es una maquinita que la pueden conseguir tambien en amazon y le pones lo que tu quieras me gusta tambien estos envases porque son transparentes y tu puedes ver lo que hay de igual manera este voy a poner las lentejas que son estas las ponemos aqui yo no le pongo fecha de expiracion a las cosas porque? porque aqui en la comida nosotros compramos para mas o menos dos semanas esto se va y aqui ves no todos los dias tu comes este lentejas por eso lo puse en estos lo bueno que no les dije de estos porque les estoy diciendo lo en lo contra pero lo bueno es que todas las tapitas va son iguales del mismo tamaño entonces lo puedes utilizar en todos los frascos que si le pones aqui almendres de la casualidad que tienes compraste un paquete mas grande de almendres que no te cabe aqui pues le cambia la tapita y se la pones en el mas grande eso si me gusto ok entonces esto lo vamos a reservar para los cereales que eso si casi siempre yo desayuno en la mañana con cereales esto la frescura es excelente porque esto sella y a mi no se me ha costumido por nada y a mi no se me ha costumido por nada este que esta aqui lo agarro siempre por eso tengo estos pinchecitos para las cositas hacer y ahora es mas fácil si escuchan un ronquillo es el ronquillo del gordo del perrito del perrito ok ahí va esto aquí va esto de total ok seguimos la harina para hacer la 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 ay dios mio las arepas las arepas yo no las como todos los días ni nadie las come todos los días no? pues entonces vamos a ponerlo en los frascos que es que abrirlo aquí y aquí y acá ya ustedes saben el cuentito la coloco aquí déjenme subirla un poquitito ok aquí tenemos un envase extra para poner comida y así van sucesivamente organizándose eh miren la chia también este la quinoa vamos a ver vamos a seguir por aquí ok el café de halloween de octubre para votar para votar para votar para votar esto la fecha de vencimiento no se cual es pero vamos a votarlo lo que hemos usado es porque no nos gusta mucho ok ok vamos a poner todas las especies en los lazy susan ok las bandejitas rotantes rotantes ok aquí miren le voy a dar un dato si ustedes tienen una bandejita de esta rotativa rotatoria eh y esta feita pueden colocarle un platito comprarle un platito y se lo colocan si no quieren pintarla y al ponerla va a rotar igual porque la palata se rota igual porque la palata se rota igual es todo aquí abajo es una gran alternativa bueno aquí vamos a poner ahora los envases de especies pero los grandes los vamos a llevar aquí que lo podamos visualizar fácilmente ahí tenemos cuatro y aquí tenemos estos que lo vamos a colocar acá reciclé este potecito me gustan muchísimo también pueden reciclar mira esto es otro reciclado y la etiqueta se la puede quitar con un blower con un blower al caliente se quita la etiqueta miren otro mix estos son los clavitos de yo no le he quitado la etiqueta pero se la tengo que quitar miren esto es un frasco de una vela yo cogí lo que hice porque la puse la puse en agua caliente y le quité toda la cera y la uso para estos pinches pero creo que le voy a poner estos pinchecitos aquí que es mas fácil para mi y para los demás pero otra alternativa gratis re usando ok voy a colocar toda la la salsa en un mismo sitio para que así que nos haga más fácil y el sirop y eso lo voy a poner lo vamos a poner aquí lo vamos a poner aquí si va a estar mucho más accesible todos los ciro y la salsa vamos a colocarlo ahí el honey la meladeja todo eso vamos a colocarlo ahí vamos a colocar la vela vamos a colocarla aquí vamos a colocarla aquí no no tengo fuerza en las manos ya lo colocamos aquí este pote este va completito completito y es este solamente se usó una una pequeña porción es de dos libras cuarenta y dos onzas y todito aquí así es mas fácil ok vamos a ver que más ok miren voy a poner la mantequilla de almendra la voy a poner aquí esa la uso yo y así no me tengo que estar bajando acá puse la el chocolate y como les había dicho la salsa aquí no queda mucho este es de de marín la voy a botar y la canela la voy a pasar para acá porque la voy a pasar para acá para que el potecito es muy lindo y la parte de que me cabe mejor aquí y este no me cabe por eso la voy a pasar para ahí así que vamos a hacer eso en esta canastita voy a poner todas estas cositas todas estas cositas paquetitos galletitas sueltas vamos a ponerlos ahí vamos a ponerlos ahí esta fue mi sobrina que me los regaló miren yo los amo yo los amo es que me gustan mucho me gustan las cositas así y las galletitas como les dije vamos a ponerlas aquí aquí ay que cae cabe galleta y quiere comer ok vamos a colocar la sal la sal lupita deja ya estoy peleando con lupita de nuevo voy a colocar la sal déjenme enderezarlas que como que se me viraron ok vamos a colocar la sal aquí lo tengo aquí que este es el el paquete el envase original y tengo acá así que la voy a colocar aquí ven miren lo que le digo esta tapa esta es la que dice walnuts la puedo quitar y se la puedo poner bueno ya no se la voy a poner porque use este otro envase que es más fácil para servirme los walnuts y las almendras así que fallida la demostración pero se lo quitamos y ya le vamos a usar vamos a poner la sal aquí ay chicas se me están virando ustedes y es que espérense un momentito discúlpenme mi pobre no las quiero marian pero quiero que estén derechita voy organizando todo lo que son boterías aquí ok y y y y y Ok, aquí va quedando así, esto que está aquí son pastas, la voy a colocar aquí, esta está abierta, esta la voy a tener que poner en un recipiente, pastas y sopa, las voy a poner aquí, que está perfecto, soy lagreña, pero es que mi hija me tiene todo desgreñada completamente, la ponemos aquí, ok, esto lo voy a poner en un recipiente, para la pasta que tengo ahí, ok, en esta voy a colocar el pan, el pan, el cereal, material, y aquí el café, lo voy a poner en un recipiente, aquí el café, lo voy a poner en un recipiente, lo voy a poner acá, en el mismo medio, aquí, azúcar, yo no sé si ponerla, déjenme pensar que voy a hacer con esto, los espalletes, vamos a ponerlo aquí, colocamos aquí, déjenme ver si se queda en su casita como, se entretiene como, ok, vamos a ver, entonces, ya coloqué eso ahí, la pude dejar allá, le di una, un, eh, un fideito de estos crudos, y ella, ah, creo que por ahí viene de nuevo, y a ella le gusta, ok, ok, vamos a seguir, nos faltan ya poquitos, nos faltan, les voy a mostrar, ok, ok, ya lo que nos queda, es lo que está aquí encima, ok, esto, lo voy a dejar en el mismo envase, y lo voy a poner aquí abajo, y vamos a ver qué más, eh, ya lo que nos falta es el azúcar, estas cositas, esto, el café extra, estos cubitos, y, terminamos, del pantry solamente, ok, aquí vamos a reciclar, miren, voy a reciclar este poquecito, le quitamos la, la etiqueta, y, vamos a reciclarlo, para colocar un poquito de sal, de esta, aquí, déjenme echarla un poquito para acá, porque decidí poner un poquito acá, porque cuando voy a cocinar, es más fácil para mí, porque, miren qué práctico es la tapita, por aquí, esta es de la, de la crema de, crema, para el café, es mucho más práctico, en lo que compro, otro recipiente, lo que no me gusta es, que es rojo, y es lo único que, que, que tengo rojo aquí, me gusta que como que todo, combine, para que se vea más bonito, pero por ahora, es fantástico, lo que yo le digo, de los mismos frasquitos, que ustedes tengan, reciclen, utilicenlo, aquí está la sal, después, yo le voy a poner un letrerito, que diga sal, aquí, ok, bueno, así quedó, nuestra la cena, aquí, arriba, puse lo que, aquí, nada, aquí, puse todo lo que es, pasta y sopita, esta, acá lo que va, el pan, aquí tengo, le voy a poner, unos letreros, pero eso va a ser después, me encantó esto, me encantó, miren que bien, y bajando, bajando aquí, están, las que compré, en la tienda del dólar, Dollar Tree, y más abajito, las que compré en Amazon, en la siguiente, coloqué, lo que son las latas, y los frascos, y a la parte de abajo, en el piso, pues, coloqué, la, el agua, la comida, de los perritos, y el arroz, y, eso fue todo, y, el agua, el agua, ¡Suscríbete al canal!